Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de... La, 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 la tiro, yo que sé, no sé qué hacer, a la mierda Ojo, como pochibiré con esta cosa ¿Para qué cosa? Nada, increíble, increíble lo de la moneda de hoy, o sea, la he tirado, la he cogido muy mal Y digo, pues la vuelvo a tirar y como la pille, espectacular O sea, para mí esto es matrícula de honor Yo soy Adri, ya lo sabéis, y hoy yo os traigo un vídeo que me está despidiendo mucha gente Un montón de gente que quiere enterarse de cómo va la comunidad de los calvos mamados Que es lo que pueden encontrar ahí, que es ese tipo de secta de la que hablo siempre Pero tampoco le doy mucho bombo, ya lo sabéis Sí que hablo mucho de los calvos no sé qué, los calvos no sé cuántos Pero, oye, el que quiera entrar, que se busque las habichuelas y que busque cómo entrar, ¿no? Tampoco estoy todo el día, esta es la comunidad, no sé qué, podéis entrar No es mi estilo, pero bueno, obviamente mi intención y lo que me gustaría es que crezca lo máximo posible Y ya lo hace sin que le tenga que dar mucho bombo, simplemente porque somos buenísimos Así que lo que voy a hacer hoy es comentaros un poquito de qué trata la comunidad Y sobre todo el vídeo viene a que a día de hoy la comunidad está dando un salto de nivel brutal, ¿vale? Hasta hace unos meses, pues la comunidad dependía únicamente de mí Me ayudaba Andrés y ya está, ¿vale? Entonces, en cuanto yo no disponía del tiempo necesario para prestarle atención a la comunidad La comunidad, pues me echaba un poco de menos Sin embargo, ahora lo que hemos conseguido es que poco a poco gente que fue entrando en la comunidad Que fue aprendiendo mucho y que se fue interesando, pues ahora mismo son unos auténticos máquinas Y han pasado a formar parte de la dirección o del equipo de los calvos mamados, ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos unos colaboradores y unas cuantas personas encargadas en el grupo De poner orden, de compartir contenido, calidad increíble, ¿vale? Y lo bueno es que cada uno, pues es muy bueno en una cosa, ¿vale? Cada uno tiene un perfil muy bueno en, pues, trading sobre todo en cortos O trading de futuros O trading en posiciones de largo plazo, en swing trading O mercados tradicionales O, bueno, luego tenemos a Andrés que soluciona todos los problemas Y además, a nivel técnico, pues, se maneja muy muy bien, ¿no? Tenemos un montón de necesidades cubiertas Y lo que quiero hacer es enseñaros un poquito, pues, cómo está distribuida a día de hoy la comunidad Y, bueno, pues, comentaros un poquito los cambios que hemos tenido Porque, como os digo, pues antes solo dependía de mí Ahora tenemos un montón de colaboradores que aportan un valor brutal Que hacen directos al igual que yo, pues, hago directos Hago siempre un directo mensual mínimo e intento que sean dos directos mensuales O a veces incluso, pues, si tengo tiempo hago tres Pero bueno, pero claro, solo era yo el que aportaba contenido, ¿no? Y a día de hoy, pues, tenemos gente que está encargada de aportar contenido diario Ya sea a nivel trading, a nivel noticias, etcétera, etcétera Y además, pues, hacen sus directos y explican sus visiones de mercado Y cómo interpretan el mercado y las herramientas que usan Entonces, pues, se aprende el triple o cuatro o cinco veces más O no sé cuántas veces más, ¿vale? Bueno, los calvos que ya están en la comunidad Dejad comentarios y, pues, dad un poco la opinión de la comunidad También para que la gente vea feedback Yo no tengo que decir todo Vosotros mismos habéis hecho que crezca la comunidad Dando el feedback que habéis dado siempre hasta ahora Así que, dejadlo por ahí, os lo agradezco mucho Y lo que vamos a hacer es irnos al ordenador Y os voy a enseñar bien, bien cómo es la comunidad de los calvos mamados Let's go Muy bien, chicos, pues aquí estamos en el servidor de Discord de mi primera cripto En el servidor de Discord de los calvos mamados Y, bueno, si no habéis utilizado nunca Discord, no pasa nada No hay ningún problema Es bastante sencillo Al principio puede parecer un poco lioso Pero luego, ya veréis cómo es súper ordenado Y os deja seleccionar muy bien, pues, qué tipo de información o contenido queréis consumir día a día Deciros que, a día de hoy, pues, el servidor de los calvos mamados ha crecido muchísimo Y la cantidad de información que hay es brutal Entonces, quizás se pueda hacer un poco complicado el seguir toda la información Por eso podemos silenciar grupos y quedarnos con la información que más nos guste, ¿vale? Os empiezo comentando los distintos canales que tenemos Empiezo por el primero, que sería Palabra de Calvo Digamos que ese es mi rincón, ahí es la zona donde yo comento absolutamente todo Comparto todo lo que se me pasa por la cabeza Y luego tenemos la parte de proyectos a largo plazo Más enfocada, pues, a comentar qué proyectos estoy vigilando últimamente Sí que es cierto que hay veces que lo digo todo directamente en Palabra de Calvo Y, aunque sea un proyecto a largo plazo, lo digo en Palabra de Calvo No obstante, creo que estos dos canales son imprescindibles Que los tengáis siempre activados Porque cualquier cosa que vaya a decir yo va a ir por estos canales, ¿vale? Luego tenemos un canal de anuncios Para anuncios importantes de la comunidad Luego un canal de noticias Donde tanto yo como los colaboradores Van poniendo noticias que les parecen importantes Sí que es cierto, vuelvo a lo mismo, que yo a lo mejor en vez de poner aquí la noticia La pongo directamente en mi rincón Pero bueno, Trading Supremo, ¿vale? Aquí es únicamente mis trades Y trades MPC son los trades de los colaboradores, ¿vale? Estos son los dos nuevos grupos que se van a abrir ahora con la actualización, ¿vale? Operaciones en spot, es decir, entradas exactas en precio para operaciones a largo plazo Para compras, pues, por ejemplo, para varios meses o para varias semanas Y luego una zona de mercados tradicionales Ya sabéis que, pues bueno, las criptos tienen ciclos Y que los mercados tradicionales también hay que tenerlos en cuenta Tenemos oportunidades muy buenas en metales, en divisas Entonces, pues, comentamos también un poquito por aquí distintas oportunidades Esto suele venir siempre de la mano de Miguel, que es un crack Y luego tenemos aquí, pues, una zona de eventos, ¿ok? De desafíos y demás Y una zona de preventas para comentar distintas icos, idos, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí tenemos los canales de chat, por así decirlo, ¿vale? Tenemos el canal principal de chat, el canal general de calvos mamados Luego, el canal de principiantes Donde, pues, esa gente que sea un poco más nueva y tenga miedo a preguntar algo Lo puede hacer en este canal de principiantes, ¿vale? Sin miedo a que le juzguen ni, pues bueno Normalmente, pues, hay veces que piensas que van a pensar que eres tonto Por preguntar algo muy básico Entonces, obviamente no queremos que eso suceda Y queremos que la gente que sea nueva esté tranquila y pregunte sin miedo Luego tenemos los trades de los miembros Es decir, aquí cada miembro comparte un poco sus trades, sus gráficas, sus opiniones Aquí también voy viendo yo quién destaca más Quién tiene una buena operativa, etcétera, etcétera Y de aquí salieron nuestros colaboradores, nuestros amigos Ion, Jero, Miguel Así que, muy atentos a este grupo porque salen talentos Y también podéis ser vosotros ese talento que el día de mañana, pues, forme parte de la comunidad, ¿no? Luego tenemos el chat de trading, ¿por qué? Porque una cosa es poner los trades, poner las ideas y demás Y otra cosa es comentarlas Si cada vez que se pone un trade o una idea se comenta debajo Se pierde, por así decirlo, ¿vale? Sin embargo, aquí tenemos las distintas ideas de cada trader Y luego en el chat se discuten, ¿vale? Luego tenemos la zona de noticias miembro Una zona muy buena porque cada miembro puede compartir una noticia que le haya parecido interesante, ¿vale? Entonces fijaros, pues, cada día vais a tener prácticamente las noticias más interesantes recopiladas aquí Gracias a todos los miembros que, pues, hacen esa labor de decir Oye, me ha parecido interesante esta noticia O qué os parece esto, opinad de esto Así que nada, ahí lo tenéis también Luego tenemos una zona de biblioteca donde compartimos distintos recursos, ¿vale? Libros, PDFs, etcétera, etcétera Aquí lo tenéis O simplemente vídeos que nos parecen interesantes Lecturas, ¿vale? Distintos artículos que nos parecen de importancia Pues lo tenemos aquí recopilado Luego una zona de herramientas, ¿vale? Distintas herramientas que podamos utilizar en el día a día Para hacer análisis o para investigar nuevas monedas, etcétera, etcétera Luego un canal de ayuda, ¿vale? Parecido al chat de principiantes Lo que pasa es que aquí realmente es cuando tienes un problema, ¿vale? Oye, me ha pasado esto con Metamask, me ha pasado tal, me ha pasado cual Y siempre va a estar alguien pendiente de ayudaros, ¿vale? A veces soy yo, a veces es Andrés Que es el solucionador de problemas oficial de la comunidad Una auténtica máquina Siempre encuentra solución para todo Así que creo que también es un canal muy importante Sobre todo porque para eso estamos en esta comunidad, ¿no? Para que si tienes un problema Puedas pedir ayuda y fácilmente Con toda la gente que hay Alguien te pueda ayudar Esto es un bot, ¿vale? Para hacerle preguntas Sin más Es útil, pero bueno, ya lo descubriréis Luego tenéis una zona de off-topic Para hablar de lo que queráis Esta zona es para hablar de absolutamente todo De deportes, de lo que queráis, ¿vale? De videojuegos, de lo que os apetezca La llorería Porque a llorar Ya sabéis que aquí se viene llorado Y el que vaya a llorar Que vaya directamente a la llorería, ¿vale? Luego tenemos un chat de temas legales Porque es muy recurrente El hacer preguntas sobre fiscalidad y demás Que pues al final también cansar un poco Entonces mejor reunirlo en un único lugar Y al que le interese Pues que se meta ahí Y pregunte y conteste Y vea un poquito lo que se ha hablado anteriormente Que quizás ya tenga resuelta Su duda Un párrafo más arriba Luego tenemos una zona para crear emojis Esto básicamente es una zona para reírse de mí Y los cabrones pues me están creando siempre Emojis con la polla y demás Bueno, ya sabemos Luego canales de especialización, ¿vale? Tenemos un canal de videojuegos En el que se comparte también Un montón de información entre los miembros Todos los días se están descubriendo juegos nuevos Luego tenemos una zona de NFTs Coneccionables, ¿vale? Creo que era necesaria Con todo el boom de los NFTs Una zona de EFI Una zona de minería Y un chat de minería, ¿vale? Porque era importante dividir estos dos canales Y luego tenemos los rincones, chicos Muy importantes los rincones Tenemos rincones de cada colaborador El rincón de Andrés El rincón del Gran Musama Es un rincón de cachondeo, ¿vale? El rincón de Black Raven El rincón... Bueno, este ya no comparte nada Así que lo eliminaremos El rincón de Ion Tremendo el nivel de trading Que ha alcanzado los últimos meses El rincón de Jero Le tenemos puesto ahí un osito Porque cuando el mercado está bajista Él es esa persona que es capaz de ver Unos shorts brutales Así que muy interesante Para ver el mercado Desde otra posición Ya sabéis, chicos Que nadie tiene que cambiaros Vuestra visión de mercado Pero siempre está bien Ver otras opiniones, ¿ok? Y luego tenemos el rincón de Miguel Swing trades Mercados tradicionales Estrategias más a largo plazo Creo que está súper bien Y el rincón de Marcel Que comparte un poquito más variedad Cosas que le parecen a él interesantes Lleva conmigo muchísimo tiempo Tiene muy buen criterio Y también nos va a ayudar un montón Y luego, bueno Aquí estos son canales De administración Eso sería todo, chicos Me parece que es una comunidad súper completa Que el que le interese El trading tiene su lugar El que le interese La inversión a largo plazo Tiene su lugar El que le interese Conocer nuevos proyectos Tiene su lugar El que le interese Los videojuegos Tiene su lugar El que le interese La minería Tiene su lugar O sea, hay una variedad tremenda Y más que vamos a tener Poco a poco Y luego ya Pues creo que lo más destacable Sería el buen rollo Que tenemos No hemos tenido prácticamente nunca Ningún problema Y eso pues es un poco Gracias a todo el trabajo Que hemos ido haciendo Desde el principio Instaurando una filosofía En esta comunidad Y demás, ¿vale? Dicho esto ¿Cómo podéis entrar a la comunidad? Perfecto Tenemos dos opciones, ¿vale? Nos podemos venir por aquí Y vamos a ver Que tenemos La opción de Patreon ¿Para quién es esta opción de Patreon? Esta opción de Patreon Es para aquellas personas Que quieran pagar Con tarjeta de crédito Y que se les pase El pago de manera mensual Automáticamente, ¿vale? Cosas buenas de Patreon Ponéis la tarjeta de crédito Y se os pasa la suscripción Como si fuese Netflix Cosas malas de Patreon Aparte del precio Que pone aquí ¿Vale? Este es el precio Que tienen los calvos nuevos No cojáis esta Esta suscripción Porque esta suscripción Es únicamente Para los calvos antiguos Si eres un calvo nuevo E intentas coger esta suscripción Para pagar menos A ver si no se da cuenta nadie Se te van a quedar bloqueados Los 25 euros Durante 3 meses Y encima Tendrás que pagar La suscripción de 40 Así que No hagáis el tonto Y coged la suscripción Que os toca Esta suscripción Es únicamente Para quien ya estaba En la comunidad Dicho esto Como os digo La parte mala de Patreon Es que aparte de los 40 euros Que pone aquí Te cobran IVA Y aparte de cobrarte IVA A mi luego Me pagan los 40 euros Sin el IVA El IVA obviamente No me lo llevo yo Y además De los 40 euros A mi me quitan una comisión Una comisión Que ahora mismo No recuerdo de cuanto es Aproximadamente Si no recuerdo mal Era un 8% O algo así Entonces claro Se pierde un montón de dinero Por el camino ¿Cuál es la otra opción? Hacer el pago con criptos ¿Quieres hacer el pago con criptos? Me escribes por Instagram Al perfil de Instagram ¿Vale? Arroba mi primera cripto Aquí tenéis mi perfil de Instagram Creo que difícilmente Puedan hacer uno parecido Pero bueno Por si acaso Tened cuidado Fijaros que voy subiendo Las miniaturas Que tengo aquí Una historia destacada De mi polla Efectivamente Y pues bueno Me escribís aquí por privado Y os contestará un chico Que está encargado De hacer todos los trámites Para que entréis A los calvos mamados ¿Vale? Entonces tenéis Esas dos opciones ¿Qué pasa si me escribís Por Instagram Y hacéis el pago con criptos? Que lo más sencillo Será que hagáis un pago Con alguna moneda Con bajas comisiones Lo más cómodo Suele ser USDT Por la red TRC20 Y no pagaréis Ni IVA Ni nada ¿Vale? Entonces Esas son las dos opciones Cada uno Que elija La que mejor le vaya Pero bueno Este es el precio ¿Vale? Para los nuevos calvos Trato de Los calvos que van entrando Antes Darles precios mejores Y luego Pues el precio Cada vez Como la comunidad es mejor Va subiendo Esto es más que lógico Si entiendes Por qué Bitcoin Cada vez vale más Con el tiempo Pues también entenderás Por qué una comunidad Cada vez Es más cara con el tiempo Y así También trato de Recompensar O trato de darles Un privilegio O una ventaja A los que apoyaron Desde el principio Pues teniendo un precio Más bajo Accediendo a la misma Información ¿No? Eso sería un poquito El resumen Sí que tengo que avisaros Una cosa muy importante Y es que Este vídeo Lo estoy subiendo El día 30 de septiembre Así que Si tú Por lo que sea Ves el vídeo Y te metes directamente A Patreon Te van a cobrar El 30 de septiembre Y el 1 de octubre Por tanto Mucho cuidado Mucho cuidado Y esperaros Al 1 de octubre Para entrar Si vais a hacerlo Por Patreon Porque si no Os van a cobrar Dos veces ¿Vale? Y no es cosa mía Es que Patreon Funciona así Y te cobra El mes completo Entonces Si entras En octubre Pues te cobrará Octubre Pero si entras En septiembre Aunque sea El 30 de septiembre Te va a cobrar Septiembre Y al día siguiente Te va a cobrar Octubre Por tanto Lo dicho Tened paciencia Y mañana Ya podéis entrar Una vez entréis Me escribiréis por aquí Por privado En Patreon Y dejaréis Vuestro usuario De Telegram Y vuestro usuario De Discord Para que yo Bueno Para que la persona Encargada Pueda añadiros A los grupos De igual manera En Instagram Hablaréis por allí A la persona encargada Os contestará Os dará toda la información Chequeará Que el pago Ha llegado Tendréis que enviarle Un comprobante Del pago Y con vuestro Con vuestro Nombre de usuario En Telegram Y demás También Os meterá En los En los canales ¿Vale? Un poco de paciencia Chicos Porque esto lo hace Una persona De manera manual Nunca pasa más De 24 horas Sin que os contesten Nunca pasa más De 24 horas Sin que entréis A la comunidad Pero Lo dicho Tened un poquito De paciencia Porque lo hace Una persona De manera manual Y a veces Va un poco saturada Sobre todo A principio de mes ¿Vale? Y ahora sí chicos En principio Esto sería todo Creo que Que ha quedado Muy bien explicado Que pues habéis Podido ver La comunidad Habéis podido ver Todos los canales Que tenemos Y lo que se trata En ellos Creo que Realmente merece La pena Creo que Os vais a dar cuenta En cuanto entréis Y estéis unos días De la cantidad De información Que se mueve Y lo que puedes Llegar a aprender En estos grupos Si realmente Te lo tomas En serio Y luego Pues aparte Tenemos esa parte De trading Que es lo que A mi menos me gusta Promocionar Por así decirlo Pero que Pues para los que Sepan hacer trading O para los que Quieran empezar A hacer trading Y quieran ir De la mano De trades De gente Que lleva más tiempo Pues también Está muy bien Y quizás Es la manera De ver Beneficios más rápido Sí Pero como os digo Mi intención No es que entréis Al grupo Un mes Y esperéis Ver Ese mes amortizado Inmediatamente ¿Vale? Porque el mercado Tiene distintas fases Y distintos Procesos Entonces No es un grupo Para amortizarlo En un mes Es un grupo Para que Cuando llevéis unos meses Digáis Es que con todo lo que sé Ahora me veo Realmente preparado Para afrontar el mercado Y sé que Como resultado Ganaré dinero ¿Ok? Entonces como digo Siempre El objetivo No es ganar dinero Ganar dinero Es un resultado Por todo lo que se aprende Aquí Por todo lo que se comparte Aquí Eso es todo chicos Espero que os haya gustado El vídeo Si tenéis alguna pregunta Podéis hacerla por Instagram Preferiblemente ¿Vale? Porque si lo dejáis por aquí Por los comentarios Lo voy a intentar revisar Pero no puedo prometer nada Sin embargo Por Instagram Es por donde os van a contestar Absolutamente todo Muy bien chicos Pues ahí habéis visto Cómo está organizada La comunidad de los calvos mamados Cuáles son los precios de ahora Cómo podéis entrar Os aseguro Vamos O sea Si no No habría tantos calvos Que merece la pena ¿Vale? Lo que más merece la pena En este mundo Es que invertáis En aprender más Invertáis en tener mejor información O sea La clave en inversiones es Aprender más Y tener buena info Ya está ¿Vale? Entonces Creo que es una inversión Más que provechosa Lo vais a ver En cuanto entréis Y bueno Pues el que no Oye Entra Y no le gusta Pues puede irse Sin problema ¿Vale? Para gustos los colores Seguramente Pues no llueve A gusto de todos Y haya alguien que diga Pues a mí no me ha gustado No sé qué Bueno No pasa nada ¿Vale? La cosa es esa Que podéis entrar un mes Probarlo Y oye Ya os vais a dar cuenta De que más que una comunidad Es una familia Estamos todos De muy buen rollo Todo el día Así que eso es todo Deciros que lo enfoquéis Como os he dicho No lo enfoquéis como Voy a sacarle rentabilidad Al grupo Se la vas a sacar Pero lo que necesitas Es aprender Es tener unos conocimientos Que vayas adquiriendo Durante el tiempo Que te permitan El día de mañana Amortizar la comunidad Al máximo Obviamente La gente que entra En un momento Perfecto Del mercado A la comunidad Pues la amortiza Al momento Pero si eres el pobre Que entra en mayo Pues obviamente Ya has entrado mal ¿No? Pero aún así Siempre vamos a intentar Guiarte por el mejor camino Y que pues sobre todo Te evites muchos errores Porque en este mundo Puedes cometer muchísimos Así que Eso es todo chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dejadme un like Dejadme un comentario Sobre todo los calvos Pues dejad un poco La opinión que tenéis del grupo Y nos vemos En próximos vídeos Chao chao